Fui corriendo Entre líneas Dibujando la señal Estás dispuesta a dibujarme A tu imagen cruel Tantas mentiras te han dicho Volviste a caer Estoy girando entre fantasmas De tu antiguo ser No eres tú Es tu prisión No soy yo Es tu prisión Voy corriendo Entre líneas Dibujando la señal Estás dispuesta a dibujarme A tu imagen cruel Estás tratando de borrarme Vaya estupidez Estás tratando de dejarme Vaya estupidez Vaya estupidez No eres tú Es tu prisión No soy yo Es tu prisión No eres tú No eres tú Es tu prisión No eres tú Es tu prisión No eres tú Es tu prisión No estaré No estaré Soportándolo No estaré No estaré No estaré No estaré